¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Buenos días para todos! ¡Opa, ¿y esto? ¡Má! ¿Qué te gustó? No, tuve que cambiar un poco la... ¿No? ¿El kiosco? Me desalojaron, me desalojaron. Sí, 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 porque... En la esquina, en la esquina. Sí. Ahora estoy cambiando. Acá se vende mucho más, hay más circulación de gente. Ah, muy bien. Estamos en clase independencia. Yo veo que tiene camisa de manga larga ahora y todo. Sí, 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 sí. Mire cómo estoy, mire cómo estoy. ¡Qué facha! Bueno, vamos como el dólar ahí, vamos como el dólar, ¿eh? ¡Todo el mundo! ¡Va! ¡Sus! 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 Cuando tú me besas, cuando tú me besas, sueve por mi cuerpo, estrellas traviesas. Y cuando tus labios me besan y me rosan, siento que un diablito pasa en algo. Montes, su nostalgia, ¿cuál es? 37 el dólar, cuca, qué nostalgia, ¿sabes cómo estoy? 37 el dólar, la nostalgia era 24, no se preocupe por el dinero, yo soy muy de la nostalgia, en mi época, lo que pasa es que yo era muy militante en esa época, sí, era zurdo, muy zurdo, entonces yo bailaba a las lentas, por ejemplo, con Silvio Rodríguez, no, cielo del 69, por ejemplo, cielito cielo, que sí, ¿sabes la mina que gané con cielo del 69? Con comandante Che Guevara, le levanté pila de chicas, sí, Pato, dígame, no, 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 qué tiene que ver, qué tiene que ver, es así, en esa época bailaba todas esas canciones, ¿Y le recitaba en el medio, recitaba? Le recitaba, cielo, cielito que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el de abajo que se mueve, claro. Y ahí empezaba, ahí iba empezando a arrimarme, ¿entendés la cosa? Sí, claro. Y el de abajo que se mueve, con el de arriba nervioso. Claro. Bueno, va a haber demanda, el Gucci va a demandar a Daniel Martínez, a Dicandia, a Goyeneche, a Julio Sosa, a Gardel y a todo lo que se vea. Se complicó. A Gardel y a la espera. Se complicó todo, se complicó todo. Bueno, parece que es por daños y perjuicios en cuanto el músico considera que se dañó su imagen y puede registrar una baja en sus contrataciones, por eso le va a hacer el juicio. Hablé con el Gucci recién. Y me dijo, mirá, Montes dice, ¿qué le vas a decir? Bueno, dice a la Goyeneche y le voy a decir en la cara, me dijo. Hola, bebé, sé que contigo no sirve la labia, tú te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, mira. Y a Martínez, a Martínez le voy a hacer sucurucundum, sucurucundum, sucurucundum. Pero Martínez también me llamó y me dijo que también le va a responder con una canción del Gucci. ¿Qué le va a responder? Esa que dice, me quiero complicar la vida contigo. No sé la melodía mucho, pero bueno. En fin, el Gucci tampoco lo sabe. No, mentira. Qué peleador. El cantante argentino Víctor Heredia, ¿saben quién es, no? Claro. Estuvo acá. Visitó ayer la chacra del expresidente Mujica. Y bueno, y ahí le preguntó a Mujica. Le dijo, ¿no lo vieron en Telemundo? Le dijo, ¿cómo anda, presidente? Y Mujica le dijo, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. ¿Sabéis lo que es Bancara Lucía, recién levantada? Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Ay, Dios mío, Dios mío. No me pongan música acá porque si no yo no puedo cantar las melodías. Este, Diego Sanjurjo, referente de seguridad de Ernesto Talvi. ¿Saben quién es Ernesto Talvi? Sí. Miren. Dijo que Bonomi es de los mejores ministros que hubo en la historia. El encargado de seguridad de Talvi. Amén. Te lo juro. Si se mira desde el punto de vista histórico, Bonomi ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Bueno, está bien que le quieran robar los votos al frente, pero en cualquier momento salen a hacer una pegatina con él. Salen a repartir volantes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es la primera vez que me lo dicen. La afirmación recibió la crítica de varios colorados, entre ellos Hierro López, que puso en Twitter, como ex ministro del Interior sostengo que el señor Bonomi es el peor ministro que nos ha tocado en décadas. Y ahí salió Daisy, callate, pedazo de un viejo facho. Ay, damos, Daisy, no fue más. Vos que fuiste ministro en la prehistoria, los ministros del frente fuimos los buenos. Y te lo digo no solo como política, sino como maestra, choqueta, hijo no hago, te doy lo mismo. Ay, damos. Qué bueno, Daisy. Te juro que me tragué un Ernesto Talvi hoy, vos. Me tragué un kilo de tachuela hoy. Lo que pasa es que tanta gente vive en esa garganta. Tanta gente. No está mal lo que dijo. Ignat promueve carne uruguaya en supermercados alemanes. Se está exportando mucha carne uruguaya a los supermercados alemanes. Dice que muchos alemanes van al puesto, a la carnicería y preguntan, che, ¿esa es la mercadería que viene en los contenedores uruguayos? ¿No me das un gramo de carne? Y le hacen guiñada ahorita al empleado. Dice, dame de la blanca. No, carnes blancas. Claro. Si viene de Uruguay. Sí, tú que precisaba, porque te paras ahí como, no sé, como diciendo, increpándome. A ver, no sé qué le pasa, Facu. Te pasa algo, tenés algo que expresar, que decir. Expresate, estamos en un sistema democrático, no te va a pasar nada. Nunca vas a ser un hombre libre, no como del país que venís vos, que hay un régimen duro, un régimen dictatorial, un régimen que no respeta la... Chao, tal vez. Me resongaron, me resongaron de arriba. ¿En serio? Ah, sí, sí, saco, me dijeron. Volvé, gordo, volvé para la palestra ahí. Volvimos a la plaza. Manini dijo que hay tantos militares y policías en el Frente Amplio como en Cabildo Abierto. Porque siempre, viste, que dicen que Cabildo Abierto es un partido de militares. Sí. Entonces, ayer, en un acto ayer, terminó el acto diciendo eso. Queda claro que Cabildo Abierto no es un partido militar. Y ahora sí, todo el mundo, firme, a la barraca, vuelvan. Sí, mi general. Bueno, ladrón cometió el error más tonto al intentar asaltar un banco y lo atraparon. No. El delincuente fue detenido de la manera más insólita. Esto ocurrió en una entidad financiera, ¿saben dónde? ¿En dónde? En Ohio. Connecticut. Esta vez sí, de verdad, en Ohio. Estados hundidos. Bueno, le dio un papel a la cajera que decía, dame toda la plata, viste, escribió ahí, para no decir, ¿no? Y te puso el papel ahí, pin, papel, dame toda la plata. ¿Y? La tipa le da la plata. Sí. Está, pero cuando se va al dorso, era un recibo, ponele de Ute. Entonces decía, pato, cum. No, mentira, no, no, qué tarampana. Decía el nombre, la cédula, grupo sanguíneo, dirección, todo, todo. Pero no hubiera notado, era un papel higiénico, qué aglomerado. Y ahí lo agarraron enseguida. El loco dijo, no, yo me decía que como Ute me roba todos los meses, a mí me iban a perdonar una. Dice que después que lo agarraron quedó en Ohio. Sí, dice que después que lo agarraron quedó muy en Ohio. Un efecto sorprendente del cannabis. ¿Saben lo que es el cannabis, no? Claro. Chicos. La marihuana, chicos. No, porque hay gente que dice cabani, ¿no? Cannabis. Una nueva investigación realizada en la Universidad de Harvard, donde estudié yo, reveló que los hombres que fuman marihuana tienen mayor concentración de espermatozoides. Mirá, vos yo pensé que siempre dicen que la marihuana te saca de la concentración, qué raro. Qué raro. ¿Dónde? ¿Dónde? Ese era el chiste, ese era el chiste. Vos, con razón, vos, Marley, tenía como 14 hijos, ¿viste? Que es verdad. Menos mal que yo no fumo porque con los niveles... Estaba distraído. Con los niveles de testosterona que tengo, cuando me suba... Bueno, a ver, esto es importante. Pará, 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 que esto es importante. La falta de sexo... ¿Qué? No, Montes. Mucha bien. ¿La falta de sexo engorda? Es una pregunta. No. Se supone que el sexo es como un plus para la pérdida de peso. Además, disminuye el estrés, mejora el sistema inmune, evita infecciones y ayuda a minimizar el riesgo de muchas otras enfermedades. No sé si quieren minimizar algún riesgo de enfermedades a las órdenes. Avisen. El doctor Montelongo está a las órdenes. Investigaciones recientes han demostrado que el sexo ayuda con la depresión. Porque si no lo tienes, te vuelves más susceptible e irritable. Y es verdad, es eso que dicen, viste que sos un mal... ¿Cómo es que dicen? Necesario. Mal arreado, mal arreado. Que sos un mal arreado, te dicen, ¿no? Cuando estás de mal humor. Ah, qué mal arreado. ¿No? Exacto. El sexo, además de divertido... Según. Es un buen ejercicio, no solo te ayuda a quemar calorías, sino que también te hará trabajar los músculos y mejora tu humor. Me da claro. Bueno, ¿estás viendo, Marta, la televisión? ¿Escuchaste? Todo ventaja. Así que voy para ahí, espérame con el desavillé vaporoso. Vaporoso. ¿Es desavillé vaporoso? ¿Qué? ¿No lo entendés? Vaporoso. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tremendo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tremendo!